Roma Media, Sweet Bloomy, Romance y Tamalitos de Doris presentan Amigos, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de Punto Fijo Como ya es costumbre, no me encuentro solo, Brian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Estoy muy contento de verles nuevamente Ya el capítulo 12 de Punto Fijo, estamos cerca de llegar a los cuatro meses que iniciamos este proyecto Y como cada miércoles, aquí estamos puntuales a las ocho de la noche Amigos, bienvenidos por estar una vez más con nosotros Este capítulo es algo un poquito más diferente a todo lo demás Pero sin embargo, el día de hoy se van a enterar, ustedes van a ser partícipes de la historia Que es la historia detrás de Punto Fijo Van a saber cuál es nuestro primer story time en esta página Y esperemos que les guste Así es, pues vamos a empezar a contar esta historia, cómo es que nace el proyecto ¿Qué pasó? Creo que mi compañera ya está durmiendo Es que uno disimula, ¿verdad? Y ya te eché de cabeza, pero bueno, vamos a empezar con esta historia Cuéntanos la historia, ¿esa no es una historia de mucho miedo? No, esta es de mucho cariño, porque la verdad que este proyecto está hecho por mucho corazón Es de mucho impacto 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 Impacto, bueno, ok, vamos Se daba el mes de noviembre en el año 2019 y a un servidor le nace esta chispita, estas cosquillas Es el wiri wiri Es el wiri wiri Qué cómicos Payasónicos Chicharril A ver, vamos a decir aquí ¿Y globito? ¡Ándale! Oye, yo no soy tu payaso Get up Cállselo, chico Sí, tienes cara Y la nariz También Bueno, este, entonces, me nace esta cosquillita de hacer un proyecto, de emprender un proyecto Y creo, tenía esta fortuna de rodearme de gente que pudiera hacerlo realidad Yo tenía una idea como de un equipo, de un elenco muchísimo más amplio Pero al final, creo que ustedes ya lo han visto a lo largo de todos los capítulos Yo tenía una amistad más allegada con este Jairo Y después, en mi carrera, se unió este Brian, pero ellos no se conocían Entonces, creo que existía este miedo de decir, se van a llevar bien, o se caen mal Les voy a dar aquí un chisme A Jairo no le caía nada bien Brian Entonces, imagínense Pero, ¿por qué? Que cuente la historia de por qué no le creía bien Si yo ni lo conocía Les voy a decir por qué Cuenta la leyenda Que Aldo y yo estábamos en otro proyecto, en una televisora nacional Y después de nosotros, por problemas o no sé qué pasó Nos desafanamos Y se quedó Hubo recorte personal Hubo recorte personal Los corrieron de televisión Y bueno, después, en el lugar de nosotros dos, entró él Pero, cabe aclarar A ver, es mi historia No, pero espérate Cabe aclarar que yo todavía no los conocía a ninguno de los dos En el mismo proyecto que estuvieron ellos No, no nos conocíamos Para Televisa Después entré yo también a Televisa Pero ellos ya no estaban Y yo no me enteré nunca que ellos estaban Hasta que después, en una plática Yo les saqué ese trapito a Brian Y le dije ¿Sabías que trabajamos, quieras o no Juntos? En el mismo proyecto Pero no nos conocimos No nos conocimos A mí la verdad no me gustaba Porque pues yo soy un poquito más de que extravagante O más loco Más natural Y él era como que muy recto Muy... Se me figuraba esta... La que se le... Es la que se le va el gargajo ¿Cómo? Lolita Yala Phil Barrera Perdón Entonces, total Yo veía su forma de hablar Veía la forma que se expresaba La forma en que proyectaba Y a mí no me gustaba Pasaron el tiempo Resulta que Aldo entra a la facultad Se hace amigo de Brian Por Alberbo Que es un proyecto interno de la facultad Y me cuenta que Que conocí a Brian Y yo de que Ay, a poco Qué hueva Me va a caer súper mal Siento que es súper alzado Súper creído Que no sé qué Y no estaba en lo incorrecto Y no, o sea Tenías toda la razón Pero ya después entendí la forma En que él transmitía así Pues porque Él llevaba ya una línea de tiempo Muy, muy practicada Pero creo que este fue Un parteaguas para ti Salirte como que Tu zona de confort Porque yo me acuerdo Que las primeras juntas Que fueran de punto fijo Yo te lo dije Es que yo soy muy directo Aparte Yo te lo dije De que ¿Sabes qué, güey? O sea No somos ni telediario No eres ni María Julia No eres ni Leti de Benavides Aquí es punto fijo Y aquí te tienes que Te tienes que expresar De otra manera O sea ¿Sabes qué? Es que es la primera vez Que me toca hacer un proyecto Con amigos Me explico En las ocasiones anteriores Mi trato era directo Con el productor Bla, bla, bla Y yo no O sea ¿Cómo te hablabas? Convivías O sea Estoy hablando del trato laboral Ah, ya Yo no Yo no Sí convivía Y sí Esto Pero no salía Como del proyecto Nuestra amistad En este caso A Aldo, por ejemplo Ya lo conocía Con anterioridad Ya habíamos estado juntos En varias cosas A Jairo la verdad Es que no lo conocía A Jairo yo lo conocí En un cumpleaños de Aldo Y la verdad es que Pues yo venía Sin expectativas Francamente No sabía No conoces a nadie No, pues yo no sabía De su existencia O sea La verdad es que yo no sabía Absolutamente nada de él Solamente el nombre Porque Aldo y yo Nos hicimos como de mucha confianza Muy rápido Y nos contábamos muchas cosas Y obviamente Como ellos eran muy amigos Salía la conversación de Jairo Porque pues yo nada más Escuchaba Jairo, Jairo, Jairo Pero pues la verdad Si me lo topaba en la calle No sabía de quién era Entonces yo venía Sin expectativas Ese día recuerdo Que solamente llegué Y le dije Hola Y Y véanse aquí Y ahí hicimos click Sí, fíjate que sí Nos llevamos bien Este Nos llevamos bien Este Y siento que Estamos a gusto Pues vamos viendo Pues mira La verdad es que yo me siento Como que Así No, nos sentimos muy a gusto Nos sentimos muy a gusto Como en todas las familias Las mejores familias A veces nos agarramos del chongo De la greña Pero Y mira que sí nos agarramos No, y la verdad Que sí a veces nos agarramos Muy muy fuerte Ya Ya nos exhibiste Imagínense ustedes Este miedo De yo tener el proyecto De decir Es que no se van a caer bien Por lo mismo Que ya comentamos Que Jairo Siempre decía Es que no me cae bien No me cae bien No me cae bien Hasta que después de mi cumpleaños Decidí juntarlos La primera Fue muy random Fue muy random Estábamos tomando Ajá Y solamente Nosotros tres Les conté Nosotros tres Y una botella de vodka En medio Una botella de vodka Así es Y les dije ¿Saben qué? Pues tengo este proyecto Tengo esta idea ¡Qué onda! Y las primeras Personas en que pensé Fueron ustedes Así que ¿Qué les parece Si vamos a la mención De tamalitos de Doris Para después continuar Con este bonito historietan ¿Qué les parece? Vamos Pues bueno Adelante Adelante El buen sazón Y la calidad Son nuestros sinónimos ¿Qué esperas Para probar Nuestros deliciosos Y tradicionales Tamalitos de Doris Tenemos para todos los gustos Carne, pollo, frijol, queso Y hemos añadido Un nuevo tamal A nuestro menú Acelgas con queso Delicioso Y espectacular Además de nuestras salsas Verde y roja 100% casera Y sin conservadores ¿Qué esperas Para contactarnos Vía redes sociales? Encuéntranos en Facebook Como Tamalitos de Doris Y en Instagram Como arroba Tamalitos de punto Doris Más de 10 años Nos respaldan En el mercado Llama ahora A los teléfonos Que están apareciendo En pantalla Y si lo dices Que lo viste aquí En punto fijo Tenemos un descuento Súper especial Para ti Tamalitos de Doris El sazón Una tradición Deliciosa Estas noticias De Tamalitos de Doris Pero bueno ¿Qué les parece Si continuamos Con el story time? Bueno Como les estaba mencionando En el bloque pasado Las primeras personas En que pensé Fueron en ellos Entonces Creo que no hubo mejor Ocasión Que ese día Para decirles ¿Saben qué? Así son las cosas Esta es la idea ¿Le entran? O no le entran O como si es aquí En el norte ¿Jalan? O no jalan Jalas o te enclochas Ay tengo miedo A mi siempre me ha gustado Andar en la punta del pedo No Se ve Entonces Pues Dije cuando Algo me lo planteo Dije que padre Y ya nos Después En pláticas Ya fuimos Cuando fuimos Constructurando Toda la idea Y es a lo que hoy estamos Así es Brian ¿Cómo lo tomaste? Fíjate que para mí Fue como Si fue muy bonito El hecho de que Pensaras en mí El hecho de que Me tomaras en cuenta Y demás Pero si fue como Un shock Porque yo venía De hacer Solamente Formatos noticiosos Yo no había salido De formatos noticiosos Había hecho Pequeños proyectos Igual sin tanta difusión Y lo que sea Pero si te Si te formas Un estilo Y si te Si te apropias De una manera De hablarle a la cámara De una manera De De actitud Y como te diriges Al Al público Entonces Si iba a ser muy complicado Para mí de pronto Sentarme Y payasear Y demás Pero dije Bueno pues vamos a Vamos a apostar por esto ¿No? Definitivamente Yo Yo si soy Un poco más Noticioso Más Serio Formal Aunque no lo crea Ay ajá Pero Este dije Pues bueno Un checklist También tienes esa parte De Claro Y sabes una cosa En esta carrera Te ayuda muchísimo El hecho de que De que seas un profesional Versátil Y de que Y de que La gente vea Que como puedes hacer una cosa Puedes hacer la otra Igual No sé si bien Yo no puedo decir Si está bien o mal hecho Pero le pongo todo el corazón Y todas las ganas Entonces Dije pues bueno Vamos a aceptar Finalmente Ahorita Donde está lo fuerte Son los medios digitales Y vamos a darle No digo Algo tiene que salir de aquí Pues aquí estamos Y pues aquí estamos No fue nada fácil No ha sido nada fácil No Hasta ahorita No ha sido Porque Porque quieran O no Yo los tanteaba Ustedes dos Y Bría no me va a dejar Mentir Porque muchas de las veces Les preguntaba Oye ¿Y tú harías esto? No No haría esto Por lo mismo Que tenía un estilo Muy arraigado Muy serio No Yo no haría nada De redes sociales O no hablaría de mí Enfrente de la cámara No tocaría estos temas No lo haría Y no Y no Y no Y era Ah cabrón O sea Si mis Me va a frenar mucho Mis expectativas Si mis primeras personas Que estoy pensando Son ellos Y Al primero que se lo Medio Pregunté Ahí disfrazada La pregunta Fue a Brian Y lo primero que me dijo No Dije a la madre Es que saben que Yo recuerdo mucho Aldo y yo Platicamos Muchísimo exagerado O sea Si me juntas con él No me paras Como en diez horas Si de por sí Si de por sí Pero Pero sabes que Yo recuerdo mucho En una ocasión Eh De las tantas veces Aldo y yo Estábamos en Whatsapp Platicando Y Tocamos un tema Cerca de lo De lo que nos queríamos Y me dijo Oye amigo Bueno De hecho te iba a decir Una cosa Pero luego nos echamos Una platicada Y yo Ah sí O sea pero Lo tomé como X ¿No? Hasta que ya Hasta ahorita caigo Que todo lo que me preguntaba Era como para Buscarme Para buscar tu perfil Sí, sí, sí Y es que realmente Iba a eso Que es lo que A mí me importa mucho Como que los tres Estamos en una misma Sintonía Y es por eso Que yo le preguntaba Jairo Oye si tú tendrías esto ¿Cuál sería tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Tienes inseguridades? ¿Algún miedo? Porque yo sé que De los dos El que menos sabe De este medio Es Jairo Pero algo muy agradable De él es que tiene Esta apertura De querer aprender Sí, claro Entonces que tenga Todo este ímpetu Y estas ganas de aprender Lo hace Increíble Porque es más fácil Trabajar Porque aún así Le entrega esta pasión Y el gusto Por hacerlo Entonces Creo que Por el lado de Jairo Fue más fácil Porque dijo pues Bueno Jairo siempre Ha sido muy en trono Porque yo voy Sí, no Además de que Jairo Es como una persona Que dice Pues viva México A mí me plantean El proyecto Va a ser una práctica Entre amigos Va a tocar temas polémicos Y yo pues como dice Aldo muy en trono Y todo lo que tú quieras Sí Para mí fue todo un reto Y sigue siendo un reto Ustedes saben que a veces Me equivoco mucho Me contradigo mucho Pero Fíjate que yo Es renotado Pero estoy para aprender Como decían ellos Yo no tengo una experiencia Que a lo mejor Brian tiene Yo no tengo una experiencia Que a lo mejor Aldo tiene Pero estoy aquí para aprender Dios quiera Y primeramente Dios Al rato ya Seamos unas personas Muy exitosas En todo esto Y fue un Como un Y esa fue mi idea Un parteaguas Un parteaguas No iba a decir parteaguas Fue otra cosa Pero fue un parteaguas El Ok ya lo vamos Vamos a sentarnos A escribir De qué se va a tratar De cuál va a ser el formato De cuáles son los colores Yo sentí muy bonito La primera vez Que tuvimos la primera junta Que nos mandan El El pdf Con Con el perfil Y con El formato en sí escrito Construyendo Yo dije Oh my god O sea Si es algo De verdad Si es algo de otro nivel Al que yo me Me imaginaba Para seguir Para seguir Esta story También ¿Quién te parece Si nos vamos a la información De Sweet Bloomy? Cuéntanos Claro Sweet Bloomy Tiene muchas Muchas sorpresas Para todos ustedes Promociones Y la mejor opción Para sus eventos Adelante Vámonos Sweet Bloomy Calidad de experiencia A tu evento Contamos con mesas de postres Mesas de barra llena Tu loco Pared de donas Y muchas cosas más Síguenos en nuestras redes sociales Y encuéntanos en Feidu Como Sweet Bloomy En Instagram Nos puedes buscar Y nos puedes encontrar Como Sweet.Bloomy Tenemos un 15% de descuento Que es aplicable Hasta el 12 de abril De este año Somos la mejor opción Para que este evento Sea totalmente mágico ¿De qué? ¿Ya? Ay, perdón Estamos de regreso Ya sé No Este Bueno Muy bien Ya estamos de regreso Me destanté Así pasa Estamos en vivo Hay que Oye La verdad es que Volviendo al tema Nosotros ya teníamos Como Como esa Compate 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 Es que no quedamos Hasta cuando no Hasta cuando no A ver Otra vez chamo Compatibilidad Nosotros ya teníamos Esa compatibilidad De trabajar Otra vez Otra vez Nosotros ya teníamos Esa experiencia Es experiencia Gracias producción Venga Ahorita vas en la historia Nosotros ya teníamos Esa forma De trabajar Entonces La neta Yo no me esperaba Menos Yo no me esperaba Menos Para mí Si es muy bonito Y si es muy bonito Y si tenemos El objetivo De dejarles Algo Ese es el objetivo Principal De Punto Fijo Informar De una manera Entretenida ¿Qué les parece Si ahora Pues nos vamos Con todas las rebajas Que Romance tiene Vámonos Con todas las rebajas Que Romance tiene Y con la información De primera mano Romance Adelante Para todos los amantes De la moda Romance Es tu mejor opción Tenemos el 20% Descuento En toda la ropa Y por si fuera poco Te regalamos 50 pesos menos En los pantalones De mezclilla Recuerda que estamos En la avenida Abraham Lincoln Número 52 54 En Plaza Adana Nos puedes encontrar En Facebook Como Romance Modo Actual Y en Instagram Arroba Romance Y un bajo Oficial MX Tenemos un servicio Totalmente personalizado No olvides Venir Y vivir La experiencia Somos Romance Pues bueno Ya regresamos Ahora si Pero ustedes Creen que esos shots De ahí solos Así se me van a quedar Pues nos vamos viendo Claro que no Súbeme esa botella Que el productor pidió Que bajaran Que bajaran Que el señor productor A ver Porque vamos a decir Yo creo que se los va a tomar Aquí es donde entra La cortinilla De Fijando Drinks Adelante Ya regresamos Después de este problema técnico Que acabamos de tener Ahora si ya estamos aquí Sirviendo los drinks Sirviendo los grandes shots De una manera diferente De una manera distinta Que todos esos errores De producción ¿A quién van? A Max A Max Así que quiero En sus comentarios Déjale todo el hate Todo el odio Todo el hate Por favor quiero que vayas Y quiero que lo revientes Por favor Quiero que le reportes Repórtame esa cuenta Para que ya lo saquen De Instagram Y mira Facebook Twitter Instagram Snapchat 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 Dije Snapchat Yeah Y de todas las aplicaciones De ligue Donde usted lo pueda encontrar Puntualmente Oigan Pues miren Estos shots Vamos a sincerarnos Entre nosotros mismos Este Vamos a decir En que Como vemos A punto fijo En tres años En cinco años Que les gustaría Este Que implementar Vamos a pensar Que es como una junta Más De las que tenemos Y Dar spoilers De las cosas nuevas Que vienen Pero También Pues mira Fíjate que algo De implementar En el proyecto Creo que Se lo dejamos Totalmente a ustedes ¿Qué es lo que quieren ver? Si les gusta No les gusta Créanos que están Estamos muy abiertos A A recibir opiniones Estas críticas Constructivas Porque al final de cuentas Como ya se los mencioné Anteriormente Estamos para crecer A ver Tómale Estamos para crecer Y estamos aprendiendo juntos Y esperamos que lo estés disfrutando Demasiado Así que a ver Tómale No porque no va a ser uno Shot Aquí nos vamos Shot No 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 Espérate A ver yo no he visto que le tome él Yo tampoco le he visto que le tomarlo A ver ¿Tú ya le tomaste? Yo ya le tomé No a ver No no es cierto Tómale Ya le tomé Tómale Y déjenos en los comentarios A ustedes ¿Qué les gustaría ver? Cosas nuevas Estamos como disabotados A recibir opiniones nuevas Y en este caso te quiero preguntar a ti Bryan ¿A dónde ves? ¿Qué punto fijo va? ¿A dónde veo? ¿A dónde te gustaría Que fuera? Mejor dicho se va a escuchar muy egocéntrico porque pues estamos exacto, me gustaría híjole me gustaría acaparar la mayor cantidad de jóvenes posible jóvenes que de pronto se sientan olvidados no se sientan tomados en cuenta jóvenes que también tengan una vida completamente feliz, completamente realizada que se puedan identificar con nosotros que las personas que nos toque estar de este lado también nos pasan situaciones también tenemos dolor, también tenemos problemas, también tenemos muchas cosas que hacer, evidentemente tener un impacto internacional que traspase culturas, fronteras y que la gente se sirva de aquí me explico poder tener la posibilidad de hacer labores altruistas, que por medio de este programa podamos ayudar a muchas personas y podamos tener tener ese impacto que estamos buscando desde el día uno esa oportunidad de poder decirle a la gente que estamos aquí que no están solos que se pueden sentir acompañados con nosotros y que son libres de opinar porque finalmente aquí estamos para darles lo que ustedes lo que ustedes quieran ver así es y qué bonito satisfacer esta parte de nosotros de saber que un joven que tenga alguna duda que se sienta solo seamos este respaldo y este apoyo para alguna duda que tenga a lo mejor si en su casa no tiene esta confianza o esta facilidad de poder llegar a sus papás y contarles o preguntarles que aquí se divierten al mismo tiempo se informen y aprendan entonces es muy bonito el tener este propósito y este objetivo como proyecto que al final de cuentas satisfacer el conocimiento de un joven pues bueno que más que eso digo no somos expertos tampoco somos personas mortales iguales que ustedes pero tratamos de darle esa vuelta a la moneda yo si me preguntan a donde veo y donde me gustaría que punto fijo llegara me gustaría hacer el canal de youtube que destape talentos nuevos ok yo me siento muy identificado con eso digo que padre sería que a lo mejor uno de nosotros ya esté en las grandes ligas el día de mañana o que una persona nueva se la lucha libre que ya va por ahí al cuerpo big neurosis le queda bien de lejos que ve este y que personas nuevas que se integren me encantaría digo va a venir ya están en pláticas cosas nuevas no les puedo dar spoilers pero vienen muchas cosas pero miren espérense lo mejor espérense algo nuevo algo increíble y bueno también tener tener en cuenta que si en alguna ocasión o en algún momento de la vida esto llega a terminar quedarnos con la idea de que lo hicimos bien que hicimos lo que la gente quiso y que tuvimos pues las ganas y la pasión para hacerlo lo mejor que se puede pero que quede bien en claro que hay puntos fijo por mucho por mucho todavía y también depende de ustedes claro así que suscríbanse porque mira porque esta hambre no se me quita porque estoy estoy viendo me estás viendo bien de lejos y no te suscribes no veo que me comentes ese botón rojo es más reviéntalo ve ahorita guarden silencio que vayan me voy a callar 30 segundos en lo que tú vas y le picas pero ya por favor y rápido rápido que tengo que seguir con el tema ok yo digo que ya y si no pues tú eres el que te estás engañando porque ya te llevamos la oportunidad porque bien que se me marca la reproducción como quiera ya quiero mi plaquita de unos 10 millones por supuesto aquí lo estoy dejando ya tenemos el clavo para nada más llegar y colgar lo voy a marcar con gis para que no se me borre ahí ya está pero bueno pero bueno que les parece si para concluir con este capítulo que estuvo muy padre muy bonito brindamos con esto claro así que pues bueno esperamos que hayan disfrutado muchísimo este capítulo fue pues diferente para poder platicar este creo que está muy padre conocer la otra faceta el lado B de nosotros entonces pues bueno créanos que estamos aquí para apoyarlos para entretenerlos y más que nada y pónganos pónganos lo que les gustaría que quieran ver digo si a lo mejor a ustedes les gusta otro tipo de formato pues ya veríamos la forma de implementarlo si a ustedes les gustaría ver a tal persona que con nosotros también ya veríamos la forma de incluir incluirlo incluirla o pues temas algún tema que ya pensábamos con cinta un podcast genial entonces pues bueno ahí vamos a ir de paso a pasito si claro esos son patos lentos pero seguros y son con mucho amor para ustedes claro al final de cuentas aquí estamos para brindarles lo mejor lo mejor de lo mejor venga y pues bueno vamos a vamos a brindar por esto pero antes de brindar sígueme en nuestras redes sociales porque me está haciendo mucha falta síguenos en nuestras redes sociales fíjate que en nuestras redes sociales estamos en facebook como punto fijo en mayúsculas en instagram como arroba punto fijo mx al igual que en tiktok y por supuesto escúchanos en spotify y en nuestras redes sociales personales encuéntrame en instagram como arroba arroba guión bajo only brían yo estoy en instagram como arroba jairo reina y a mi me encuentran como arroba yo soy aldo romana claro tenemos un acercamiento más directo más directo con ustedes subimos fotos pues ahí vamos ahí le estamos jugando al influencer ahí es ahí es donde ustedes pueden opinar y pueden decir a cualquiera de nosotros que es lo que quieren ver que les gustaría que les presentáramos y nosotros con mucho gusto buscamos la manera de hacerlo lo mejor para ustedes y hacer dinámicas ahí divertidas y hacer dinámicas ocupo que participes porque no voy a hacer una dinámica dio quizá que haga la cajita de preguntas y solamente tenga dos preguntas porque no te las voy a responder si son dos quiero 150 si no no ahí te va bueno salud brindemos por él y por ella también venga y ver el futuro su puta madre me lo trae es que tenemos que darnos cuenta que no hemos salido aquí es cuando se escucha la musiquita de fondo y se va cerrando la pantalla y aparecen las imágenes así yo yo micrófone check me get a microphone check give me the microphone I make the mic that mic me lo trae me lo trae